A pesar de que la sangre cumple la misma función en todas las personas, no es idéntica en todas ellas, de ahí la importancia de la hemoclasificación. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. Una de las razones por las cuales se realiza este examen es para conocer el grupo sanguíneo al cual pertenece una persona, con el fin de determinar la compatibilidad entre los tipos de sangre en situaciones de emergencia, para realizar transfusiones sanguíneas, trasplantes y otros. Puede ser, por ejemplo, para comprobar el factor sanguíneo, el factor RH y el grupo sanguíneo en bebés que fueron clasificados al momento de nacer. También he solicitado por, muchas veces por colegios y escuelas para el ingreso de los niños y niñas. También he solicitado en la registraduría para diligenciar el documento de tarjeta de identidad. Y pues para las embarazadas también dentro del paquete de gestante también se encuentra el examen de hemoclasificación. Normalmente cuando usted va a donar sangre, aparte de otras pruebas rápidas que le toman en el momento, también le hacen la determinación de este grupo sanguíneo y factor RH, para ellos tener una base del tipo de sangre y de células sanguíneas que están adquiriendo en el momento. El tipo de sangre de cada persona depende de las proteínas que se tengan o no en los glóbulos rojos. También depende de su genética, es decir, lo que se haya heredado de sus padres. Para la realización de este examen utilizamos un lápiz para funcionar el dedo de la persona, que además es muy poco doloroso y no se le saca sangre o no se le extrae sangre de la vena. Es un poquito de sangre lo que se utiliza, es un pinchacito en el dedo con un lapicito que produce muy poco dolor o casi nada, casi ni se siente. Entonces con esta sangre que obtenemos del pacientico, entonces lo que hacemos es traerlo acá al área de procedimientos y poner a reaccionar esta sangre con tres reactivos. Se llama reactivo anti-A, reactivo anti-B y reactivo anti-D. El A y el B es para determinar más que todo el grupo sanguíneo, ¿cierto? Cuando usted dice, ah, soy grupo A o soy B, soy AB, ¿cierto? Que son los que existen o soy yo. Bueno, y el reactivo anti-D es para determinar el RH, que es cuando nosotros decimos o nos referimos si soy negativo o soy positivo. Las clases de grupo sanguíneo que existe son tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Los resultados de una hemoclasificación se obtienen en aproximadamente 20 minutos. ¡Gracias!